A mí me gusta Venecia, me encanta Venecia, me encanta ver que las calles de Venecia ya las tenemos en Puebla. Vene... ¿Te acuerdas ahora que hice una columna? Vene... ¿De qué locuras se le podrían ocurrir a Rafa Gobernador para que Puebla fuera artística, turística? Y mira... ¿Qué? Pues... Ni siquiera en sus locuras te imaginaste un tobogán de 286 millones de pesos. Ah, ese sí, no. Ni siquiera eso se te ocurrió. No, bueno, es que era un exceso, ¿no? Yo ya podría hacer ahí rafting, podríamos hacer esquí acuático urbano, ¿no? Podríamos hacer snorkel. Snorkel, buscando la ciudad perdida. La búsqueda del llave del coche de perdida. Así como la ciudad perdida bajo las miras de salen de que sí tengo. Para el caldo de ajolote que dicen que es rebueno. Ahí yo creo que sí se puede conseguir. ¿Te atraparon las inundaciones, Pep Centeno, el... ¿qué fue el día? ¿El lunes? Sí. El lunes, ¿no? Sí, yo quería regresar. Venía por Boulevard del Niño Poblano. Necesitaba llegar a Camino Real a Cholula. Entonces, intenté cruzar por la de Camino Real, imposible. Quise entrar por atrás, que me conozco dos pasos, imposible. Ah, es que por allá vives. Por allá vivo. Tuve que darle la vuelta por Boulevard Atlixco, llegar al periférico y entrar por atrás. No, no, no. Fue una travesía. Una hora, hora y media. Pero a ver, ya hay una explicación oficial a las inundaciones. Ya. Y la verdad es muy verosímil. A mí me suena. A mí también. O sea, yo pensé que iba a decir, sí, el puente estaba mal hecho. Se nos olvidó la coladera. Es que las coladeras son muy caras. Es que compramos unas coladeras y las pusimos al revés y por eso en vez de tragarse el agua. Pusimos unas coladeras. Es que Cava estaba cargando 200 kilos cuando le dijeron, oiga señora, ¿hay coladeras o no? Vamos a poner coladeras o no. Y Cava dijo, no entendieron qué era, si había coladeras o no, pero ahí estaba Cava cargando. Sus latas de leche en nido. Pero no fue Cava. Sí, era Cava. Sí, claro. Este puente es de Cava. El puente tan trastravesado fue el travestrado. Señor, le ponemos coladeras o no. Según la versión oficial del gobierno, perdón, pero las lluvias empezaron cuando se inauguraron los puentes. No, no, no. No es eso, Camiseta. Tú porque eres un mal pensado, y te lo voy a decir de una vez. Tú porque eres un mal pensado. El problema es que a partir de que inauguraron este puente, señores, los poblanos tuvieron una mala costumbre, tirar basura en las calles. ¿Sí que veían el puente? Se veía tan limpio que dijo, hay que ensuciarlo. Y empezaron a tirar basura en las calles los poblanos. Antes no lo hacían, pero vieron un puente nuevo e inexplicablemente dijeron, limpio, y dijeron, chingue su madre, yo voy a tirar mi basura ahí. Oye, ¿y ese puente cuánto costó? Claro. ¿Cuánto costó ese puente? 235, mi hijito, tira tus abritas, pero mamá, tíralas. Y di una vez el pañal del niño, y tu lata de Coca-Cola, y todo. Y eso es una parte de la explicación. Que los poblanos... Los condones del motel Bahamas que está ahí, también los echaron ahí. Eso es una parte de la explicación. No, no, al puente, para eso lo pusieron. La otra parte de la explicación es como lo habíamos dicho, el juego de troles el lunes. Papá Diosito nos mandó estas lluvias, porque nos está castigando por algo. Porque no... Lluvias torrenciales. Porque no votaron por albizuris. Diluviales. Ya lo dijo el director de Protección Civil y el secretario Luis Bán. Llovió un chingo. Y otro chingo y más chingo. Y más la basura de los poblanos puercos. Por eso tenemos un tobogán. Nosotros qué culpa. El gobierno, qué culpa de sus porquerías y de que papá Diosito nos mande harta lluvia. Que además deberíamos estar agradecidos, porque Anel Nochebuena logró lo que nunca había logrado. ¿Qué? El tobogán. O sea, puso su galiplaya y ya estaba el tobogán. Ah, yo dije eso el lunes y me mandaron al diablo. Ahí sacaba, mientras estaba haciendo el... ¿Por qué tiene la axila? Oye, hoy qué comieron, cabrones. Puerco. Hoy vienen muy prendidos. No, no, hombre. Oye, pero... Pero tú dices que es una... ¡No! Señor, le ponemos coladeras o no. ¡No! Ahí está. Mira, se estaba entrenando Cava y los ingenieros no entendieron si había que ponerle coladeras o no. Entonces dijeron, mejor no se las ponemos. No se las... No se las... No se las que se vaya a enojar y nos agarre... ¡No! No se las de palas. No nos vaya a agarrar a... Sí. Ah, bueno, le hace falta ver más bugs. Le hace falta ver más bugs. Pero bueno. Bueno, el caso es que las lluvias son un castigo divino, pero hay quienes dicen... No, no es un castigo divino. Es decisión de papá Diosito. Pero hay quienes dicen que más bien hay un pacto ahí raro entre las lluvias y el prismo para dejar mal a Tony Gally. ¿Cómo? Digo a... Moreno... ¿Qué tiene que ver Tony Gally con las lluvias? Se me salió... Se me salió... Se me salió... No, nada, nada, nada. Es que... Cava, cava. A ver, vamos a repetir. Otra vez. Entonces, resulta que supe, porque me lo dijeron mis amigos morenovallistas. Ya ves que se la pasan hablándome por teléfono todo el tiempo. Sí, claro. Todo el tiempo en el WhatsApp. ¿Qué onda, mis L, no? Oye... En el grupo de WhatsApp que tienen. En nuestro grupo. Se llaman los manitos morenovallistas. Y entonces ahí me dijeron, oye, es que saben qué, hay una especie de conspiración meteorológica, o sea, bien cabrona, ¿no? Para que se inundara la ciudad. Y dejar mal al Cava. Oye, los micrófonos de Uquit lo escucharon. Sí. Mira, ahí está. Sí, 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 claro. Va, explica las inundaciones. Lluvia torrencial, más basura en las calles. Este hombre se merece el premio Nobel después de esta exposición. O sea, quiere decir que... ¿Cómo se llama el del talento global? Luis... Este, Tony Blair. Luis Bank está asegurando que los poblanos somos una bola de puercos y marranos. Puercos. Oigan. Pero el premio se lo llevó el de los 15 minutos. Espérense. Pero más bien, basura en las calles... Eso no lo escuché, Pepe, se entiende. Yo escuché a Luis Bank, nada más. Oye, pero lo de la basura en las calles se refiere, Bank, honestamente, al Puente de Cava. Es la basura que está en las calles. Es la basura que está en las calles. Tiene razón, secretario. Hoy lo dijo el presidente del COE, Francisco Romero Serrano, en una conferencia de prensa. Dijo que las lluvias demostraron que es una basura las obras del gobierno. O que no se sabía qué eran las obras. Si era la basura o eran las obras. Algo así. O sea, quiere decir que la basura es las obras que hicieron. Sí, exacto. Sí, pues la basura es el puente. No, no, porque... No, no. Mira, eso le pones una coladera y mira, queda... Una coladerita. Le subes un poquito el hundimiento, le haces para acá la curvita y... Te queda, mira... Otro 100 millones de pesos. Unos hoyitos. Otro 100 millones de pesos y ya quedó. Para corregirlo. Una mancha más al PPS. Perdón. Mira, otro 100 milloncitos para coladeras y lo dejas en ese puente. Y eso sí, todo el mundo va a pasarlo ahí y ya. Y recontentotes. Miren, la verdad es que este puente al principio nos costó 295 millones. Pero mamá, voy a tirar la basura. No, ya no la tires porque ya le pusimos coladera. No, no, no. Es que es esa la magia. Mijo, ya si quieres, tira la basura. Ya no se va a inundar. Ya tiene coladera. Así es. Esto ya no tiene chiste, mamá. Está bien.